Anoche fui con mi novio a un espectáculo lindísimo, pero una cosa excepcional. Había entre la poesía, el baile flamenco, el guitarrista, el público. Fue una cosa excepcional. La bailarina se mueve en total libertad. ¿Te parece que va a hacer cosas con su cuerpo, que va a mover cosas de su cuerpo que nunca viste un movimiento así? Y sobre el texto de la poesía. Es decir, que ella, bueno, no sé cómo es, la verdad no sé cómo es, pero baila no solamente al ritmo de la poesía, sino que pone su cuerpo, pone el verso en el cuerpo, pone el verso en el cuerpo. Es impresionante. O sea, claro, es una fusión tal y todo eso con el ritmo de la guitarra es una fusión tal que es muy, bueno, muy excitante, muy excitante. Entonces, y se ve en el público, no una excitación directamente sexual, pero una excitación donde vemos ahí al público aplaude con un entusiasmo, participa. Entonces, vemos cómo el público está receptivo, cómo los artistas también van creciendo también con el público, ¿no? Esta interacción que se hace entre todos. Un gran polvo. No, pero que es interesante ver después la infusión, ¿no? Salimos de ahí y estábamos todos, ¡guau! ¡Qué bueno, qué bueno! Y entonces, claro, después sigues hablando del tema, vas conversando, diciendo, yo he visto esto, yo he visto lo otro y cómo era esto, ¿no? El taconeo, el espacio donde ella distribuía su cuerpo, maravilloso. Y claro, y después eso te permite, te desinhibe, porque además ver una bailarina que se desinhibe tanto en el escenario, te desinhibe a ti. Y claro, llegas a casa, lista para cualquier cosa. Entonces, estuvo muy lindo, ¿no? Estuvo muy lindo con el novio ahí, estuvo simpático. Y lo que me pasa a mí, no solamente me pasa a mí, sino que también a él, porque él también vio lo mismo que yo. Está bien, yo me desinhibe. Y él se calentó. Fue maravilloso. Es una buena, es un buen terreno, ¿no? Para, un terreno propicio para los encuentros sexuales, ¿no? Ir al exterior, ¿no? A ver otras cosas. Está muy bien después para volver a casa. Gracias. Gracias. Gracias.